La noche es solida, la noche es solitar, se puede mejorar, la libertad, la noche es especial. Son así que... Ahí. Más. Vamos a los pelos. A veces no, no, no. No, no, no. En mi grande corazón no has cambiado, no has cambiado. Es tu la linda parte de mi vida. Mi Somewhere, It sufficiently. Siente en verdad, déjame ir a comentar que me gustas de más. En un día, el amor me gustará, porque somos una vez más. En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna te acompañará. A la vez no va el libro, no te doy a traerlo y habitual, yo conocí el amor. ¡Vamos! Perfecto, perfecto. ¡Pues, no te doy a traerlo, no te da traerlo! ¡Vamos a traerlo y estamos!